Yo fui liberado de las obras satánicas, de un pacto que hice con Satanás que el Señor lo reprenda. En realidad, mucha gente cree en Dios, pero les cuesta trabajo creer que el diablo existe. Un grupo de personas realizaban cultos o rituales sacrificando animales. Hay mujeres ahí, hay hombres vestidos de negro, vestidos rojos, blancos, y tienen todos bañados en sangre. Y ahí adentro hay niñas, niñas vestidas de blanco con sangre también, y los asientos con sangre, y hay cosas con rituales ahí, y gallinas muertas, y degollados animales. La policía arrestó con fines investigativos a más de 10 personas. Hay personas que creen que el diablo es una acción, de hacer algo malo, pero no es así hermano, el diablo no es una leyenda, es una fantasía, es una realidad. Él fue un querubín grande, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 28, que se revela contra Dios, y Dios lo echó fuera. Y vino precisamente a caer a esta tierra con un tercio de los ángeles del cielo que se revelaron contra Dios. ¿Quién es Samai? Es un demonio, es un demonio, le llaman el dios de los muertos. Lo representan como un esqueleto, como una guadaña en la mano, el dios de la muerte. Halloween es la fiesta al diablo, ¿no? Por eso se le llama la noche de las brujas. Es una vigilia que le hacían a Samai, un demonio, que viene a ser el tío de los muertos. Era la noche en que supuestamente cerrían las puertas de lo espiritual con lo terrenal. Y se creía de que ese día los espíritus salían y podían regresar a casa. Entonces, a mucha gente se les atormentaba, se les asustaba. Y la gente creía que esa noche, pues, los demonios iban a venir y que iban a traer muerte y destrucción. Y de ahí vienen los disfraces, espeluznantes, espantosos. A medida que más espantosos eran los disfraces, era supuestamente para que el demonio se ha engañado y no los atacara a ellos. Yo estuve metido en la santería, en el Palo Mayombe, que viene de África. Algunos conocen lo que es el vudú. Y hay una cantidad de gente que usted los mira trabajando en el banco, personas de gobierno que están involucrados en estas prácticas. Y yo estuve metido ahí y yo participé de muchas misas donde llegaban estos demonios, estos espíritus, estos principados, estas potestades. Les hacía ceremonias, les hacía sacrificios. Pero no únicamente en Halloween. Prácticamente para mí todos los días era Halloween. Porque yo paraba todos los días en el cementerio. Todos los días, todos los días. El 31 de octubre se celebra a las brujas y entes oscuros. Esta fecha es propicia para quienes hacen cultos a la muerte o al rey de las tinieblas. Mediante el sacrificio de animales y en casos extremos de personas. En varios allanamientos se han encontrado altares a la muerte. También se han identificado cuerpos descuartizados o bien corazones humanos. Llegué a formar parte de la iglesia satánica de Antoine Lavier en San Francisco, California. Y la víspera de Halloween maté a un siervo de Dios en un ritual satánico. Como ex sacerdotisa nos explica que el 31 de octubre es una de las fechas más importantes para los grupos satánicos. Es una de las fiestas más grandes dedicadas a Satanás. En donde indescriptibles sacrificios humanos se llevan a cabo. Busca niños, busca jóvenes doncellas. Las jóvenes doncellas son sacrificadas de una manera alarmante ya que se les cortan las manos en vida. Las imágenes que observa parecen sacadas de una película de terror. Lamentablemente son las pruebas del horror y sufrimiento que vivió una hondureña de 43 años que, según investigaciones preliminares, fue asesinada tras ser ofrendada en un rito satánico. Fuentes anónimas al interior de la morgue de medicina forense expresaron que en la autopsia la desafortunada mujer tenía laceraciones en forma de cruz invertida en sus brazos, en las palmas de sus manos heridas en forma de pentagramas invertidos, tal como los observados en la escena del lugar donde se ejecutó el espeluznante hecho. Sobre un improvisado altar, una carta en inglés hace que el suceso se vuelva aún más macabro. En la carta se puede leer la leyenda. Por el poder que me dan las tinieblas y por todo lo que me han dado, vengo a darles como ofrenda de mi vida y también para que toda maldición acabe. ¿Qué gana el diablo con esto? Que mucha gente, hermano, que jamás se involucraría en la ouija, por ejemplo, en el ocultismo. En hacer espiritismo, esa noche lo hacen como una broma. ¡Que vemos Halloween! ¡Que vemos Halloween! ¿De qué se disfrazaron hoy? De Batman. ¿Y tú de qué vienes disfrazado? De 60. ¡Que vemos Triki Tri! ¡Que vemos Triki Tri! El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 5, verso 11, dice No participen de las obras infructuosas de las tinieblas. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Una persona que se llama cristiana jamás se va a meter a hacer las obras del diablo. Pero hay un montón de llamados cristianos que dicen que ellos quieren celebrar el Halloween porque para ellos es como un carnaval, pero no es un carnaval, hermano. Usted está celebrándole fiesta a Satanás, que el Señor lo reprenda. Si usted lo hizo en la ignorancia, usted lo pudo haber hecho en la ignorancia. Pero si usted sabe lo que es, ese es peor, hermano. Sabiendo esto como historia, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Una, ¿participamos o no participamos? ¿Apagamos las luces de nuestra casa y nos encerramos? ¿O prendemos las luces? ¿Prendemos las luces y damos dulces? ¿O prendemos las luces y damos folletos que hablan del satanismo y de la posesión demoníaca a la gente que viene a nuestra casa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que yo recomiendo que hagan y no lo tienes que hacer, verdad? Cómprate un disfraz. Compra dulces. Ponte el disfraz la noche de Halloween. Regala dulces. Ve y recibe dulces de tus vecinos. Si usted participa de Halloween, usted le está abriendo las puertas al diablo. Cierre las puertas al diablo y ábraselas a Cristo. Dice el libro de Apocalipsis, Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Cenaré con él y él conmigo. Usted abre la puerta a Cristo. ¿Cómo? Saque al diablo de su casa. Saque los demonios de su casa y deje entrar a Jesús. Yo quisiera hacer una oración por ustedes. Si se siente mal, si no puede dormir, si siente que hay cosas que caminan en la casa, es que los demonios ya se metieron. Venga, busque a una iglesia cristiana que le enseñe la verdad para que un pastor vaya a su casa a orar por usted y por toda su familia. No al Halloween.